Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy 360 inicia debatiendo sobre la crítica situación en el Catatumbo, sobre el manejo que se le ha dado a esta caótica región de Colombia, donde existen graves problemas sociales y de seguridad. Los líderes campesinos han decidido no hablar hasta que el presidente Santos se siente con ellos. Mientras el mandatario colombiano va rumbo a Suiza para buscar los últimos votos que necesita Medellín para hacer sede de los Juegos Olímpicos Juveniles del 2018, la región del Catatumbo lleva prácticamente un mes en violentas protestas, exigiendo dos cosas principalmente, más ayuda estatal y ser declarada una zona de reserva campesina. Hoy 360 al norte de Santander y al manejo de la crisis en el Catatumbo. Y nuestro segundo tema de la noche será la posible alianza entre las organizaciones FARC y ELN para lograr un fin común que les ha negado hasta el momento el gobierno Santos. Una asamblea constituyente. Las FARC hablaron desde Cuba de la necesidad de que el ELN entre en un proceso de paz con el gobierno y manifestaron su disposición a colaborar con todo lo necesario. Histórica alianza que es vista por expertos como una estrategia para hacer que la administración Santos acceda a convocar a una constituyente. La gran pregunta es si lo lograrán. Y eso lo vamos a debatir esta noche con sus invitados. Y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a todos. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a María Victoria Llorente, a Salud Hernández Mora, a Álvaro Villarraga y a José Julio Naviria. Qué placer tenerlos esta noche y gracias por aceptar la invitación. Encantado. Bueno, vamos de inmediato al grano. María Victoria, hay crisis en el Catatumbo. Cuando hablamos de lo que está pasando, pues esto ya no es un episodio de hace unos días, ya va más de veintitantos días. La gran pregunta que se formula en muchos es, ¿será que el gobierno ha sabido manejar la crisis, las protestas y lo que está pasando en el Catatumbo? Bueno, yo creo que el asunto, la pregunta, y me perdonan, no es tanto si el gobierno ha sabido manejarlo o no. La pregunta es si los gobiernos han sabido manejar, porque esto no es nuevo. La crisis del Catatumbo no es algo nuevo. Entonces, realmente el punto de fondo es, independientemente de las peticiones que están haciendo los campesinos y los cocaleros en esta zona del país, independientemente de las peticiones, creo que el tema de fondo es cuándo se van a responder a las necesidades claras que hay en ese territorio, como en muchos otros territorios del país. Es decir, toda la protesta social en el país, por lo menos desde el 2008, si uno ve los datos de protesta social, se ha disparado en muchos territorios del país. Luego, esto no es un problema del Catatumbo, ni de las peticiones específicas, o si el gobierno lo está manejando. Esto no es una cuestión de manejo. La cuestión es de cuándo se van a responder. Y de fondo, se lo ve de fondo. Es una cuestión de fondo. Salud, bienvenida. ¿Usted cómo lo ve? Pues, obviamente, yo veo que hay dos componentes. Un componente lógico de la gente salida a protestar por el Catatumbo, para que se haga una idea cualquiera. Yo he ido muchísimo a esa zona, sobre todo a un corregimiento que se llama La Gavarra y todas las veredas. De Tibú a La Gavarra hay un punto que se llama el 4. Hasta La Gavarra son exactamente 53 kilómetros. Mi récord en ese trayecto son 14 horas. 14. Ese es mi récord. Pero 4, 5, 3, 8... 14 es el récord. Y hubo gente que tardó más y hubo gente que terminó caminando. Y hubo gente que tardó más. Yo las últimas horas porque cogí una moto. Tengo que decir que eso es de locos. Hay un abandono total del Estado. Es un abandono total del Estado, pero, obviamente, aquí también hay un componente... Obvio que la guerrilla está azuzando eso. Pero hay un abandono absoluto del Estado. Y también es que es la pescaría que se muerde la cola. Porque está... El Estado abandona, pero la presidencia de los grupos armados también ha sido siempre un obstáculo grande al desarrollo. Ahí está siendo el megateo. Ya, pero aparte el megateo ha sido uno de los puntos claves del EPL cuando el EPL secuestraba a un obispo de Tibur. Es que megateo es EPL. Ya, por eso. Pero digo cuando el EPL era fuerte. Porque el megateo es ahora prácticamente lo único que existe allí. Cuando era fuerte, hasta el obispo. Estaba el ELN fuerte. Ahora está más débil, pero estaba fuerte. Las FARC fuertes. Llegaron los paracos fuertes. La mafia ha estado siempre. Antes y ahora. Entonces, también ellos han impedido el desarrollo. Luego es... Son las dos cosas. Pero un abandono absoluto. Álvaro, bienvenido. ¿Usted cómo lo percibe? Son varios los elementos que están paridos de la mesa para iniciar el debate. Sí. Me gusta el enfoque histórico. Yo conozco hace más de cuatro décadas la región. He ido con frecuencia. Participé en estudios e informes de la región. Incluso hace... Ya van a ser ocho años. Publicamos libros sobre la región. Entre otras cosas, poner de presente que es una de las zonas de más alta afectación de violencia. Es de las zonas de inicio, desde los años 60, del conflicto armado. Es de las zonas de origen del ELN. Desde los años 70, en una zona desierto, el EPL tuvo bastante fuerza también en los años 80. Paracés a esa época, incluso, las FARC eran las guerrillas más pequeñas que llegan hasta los 80. Desde luego que ha sido una zona de intensos conflictos, de colonización, de falta de presencia estatal, de violación a los derechos humanos y al derecho humanitario por las partes, incluido el Estado, las guerrillas, de un advenimiento de violencia paramilitar bárbara entre el año 99 al año 2003. Y me impresiona un dato. Finales de los 70, mediados de los 80, mediados de los 90, inicios de los 2000 y ahora el mismo movimiento campesino. El mismo. Las mismas consignas. Las mismas movilizaciones masivas en Tibú, en Convención, en Ocaña, etc. Con exactitud, el tema de tierras, el tema de crédito, el tema de educación, claro, hay ingredientes nuevos. Podría hablarse mucho, destaco dos, el impacto del narcotráfico en la región y, ligado al impacto del narcotráfico, una violencia más generalizada. Ya le voy a dar la palabra a José Julio, veamos declaraciones justamente del ministro del Interior, Fernando Carrillo, frente al tema. Frente a la respuesta positiva de los líderes campesinos del Catatumbo a la invitación del presidente Juan Manuel Santos para continuar con el diálogo en Bogotá, el Gobierno Nacional reitera que está listo a continuar con la Comisión de Diálogo y Entendimiento conformada por los ministros para el Diálogo Social, Lucho Garzón, Interior, Hacienda, Agricultura, Defensa y Trabajo. Seis ministros del Gabinete del presidente Santos. Nos identificamos con una agenda que sobre todo priorice la resolución de la problemática social de los campesinos del Catatumbo y que genere los apoyos necesarios en el marco del Programa Alternativo para los Cultivos Ilícitos como lo dejó claro el Gobierno Nacional el pasado viernes 28 de junio. Estamos de acuerdo en la conveniencia de construir la metodología que permita llegar a soluciones efectivas. Esas son las declaraciones del Gobierno, José Julio. Tiene usted la palabra. ¿Ese son de cuándo? No se ni sabe. No, pues estas son justamente en el momento antes de que dijeran que aceptaban, porque hay un elemento que no lo mencionó ayer el ministro, le voy a decir exactamente la fecha. Los campesinos en las protestas dijeron que ellos no querían sentarse más con Lucho Garzón y que exigían que la reunión fuera directamente con el presidente Juan Manuel Santos y no con los ministros. Esa es la última... Vea, si uno quiere estar enterado sobre este problema, lo peor que debe hacer es oír al Gobierno. Lo que debe oír es a las FARC. Yo lo he estado siguiendo en Notimundo. Se lo recomiendo a los televidentes. Las FARC están muy enteradas de lo que está pasando allá. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Están ligadas las dos agendas en su opinión? Si quieren leo, por ejemplo, algunas de las... de los titulares de la página... Bueno, rápidamente un extracto, porque María... Muy rápidamente. Campesinos del Catatumbo se reúnen con la ONU. Estamos hablando de la página de Notimundo de las FARC. El Catatumbo entre la guerra, la coca y la pobreza. Catatumbo resiste. Historia del abandono y la violencia en Catatumbo. Video de la emisión especial de contagio radio y prensa rural desde Tibú. La vengancia moral de los medios de la oligarquía colombiana. El cerco contra el campesinado. Esto es un movimiento que se va a demorar. Este gobierno no es capaz con ese movimiento. No tiene los elementos, porque ellos tienen una concepción respecto a las FARC distinta a la que creo yo que se debiera tener desde el Estado, por un lado. Y dos, estoy totalmente de acuerdo con que es gravísima la situación social, económica de la zona. Y buena parte, casi toda corresponde y es responsabilidad de tres organizaciones criminales terroristas, bandas terroristas. Las FARC, el ELN y el EPL. ¿Qué dicen ustedes? Y si eso no hubiese sido así, a lo mejor esas zonas tendrían un gran desarrollo. ¿Qué dicen ustedes al respecto? No, yo honestamente creo que, o sea, la pregunta que yo le hago a ustedes, y que las FARC estén informando sobre esto, o sea, me parece que realmente tenemos que empezar a salirnos un poco del esquema de que hay que desconocer las realidades sociales de ciertos sitios porque las FARC, por el estigma de las FARC. Puede ser que las FARC estén ahí, y claro que las FARC probablemente estén asusando a la población ahí, pero la realidad, la realidad no la explicó Salud Hernández. Sí, pero la afirmación no es que estén ahí, son las FARC las que están al frente de ese movimiento, y es un movimiento que está, me encaja plenamente dentro de una estrategia. Hoy, me parece interesante, seguramente vamos a hablar, vamos a hablar seguramente del tema, la unión declarada en un documento que está completo, y otro elemento, entra a jugar a partir de hoy el foro de Sao Paulo, formalmente con fecha exacta e incluso con cuestionamiento al polo democrático. Acá hay un tema fundamental, y usted lo pone sobre la mesa, Salud. Es injusto decir que en estas protestas donde hay miles de campesinos, son simplemente las FARC, o aquí realmente no se puede desconocer que la infiltración de grupos guerrilleros están ahí alimentando, por supuesto, las revueltas. Pero el contenido macro de lo que pasa ahí es un tema social, es un tema de ineficiencia, de ausencia de Estado, o es un tema sencillamente de las FARC tratando de impulsar una revuelta contra el gobierno. Es que no son incompatibles, es decir, no es incompatible, es indudable, la marcha patriótica está detrás, y como yo lo digo, la marcha patriótica es creación de las FARC, es financiación de las FARC, una marcha de veintitantos días tiene que organizarla alguien, y lo organizan las FARC. Y mira, el Frente 33, yo he escuchado una conversación, el Frente 33 es uno de los que está organizando, y la están financiando, pero, digamos, eso una cosa no quita la otra. Es, para mí, absolutamente cierto, esto es una marcha organizada, o digamos, coordinada por las FARC, y financiada seguramente por las FARC, no, seguramente, financiada por las FARC, por lo que sé, y seguramente mucha de la gente que está, tú no movilizas 10.000 para pedir la zona de... ¿Eso viene desde Cuba? Es decir, está ligado a lo que se está negociando en Cuba, y claramente hablan del tema de la reserva campesina. Yo no sé cuál es la conexión, yo creo que es, pero... ¿Le diste el documento de las 10 reivindicaciones? No, no, pero no tengo datos de eso. Lo que sí sé es que las FARC están. Lo que sí creo, aparte de que estén las FARC, que tú no masacas 10.000 campesinos en el Catatumbo, para exigir una zona de reserva campesina, eso no se lo cree ni San Pedro. Sí, para ver qué hacen con los cultivos. Cultivos que se han reducido muchísimo, es decir, la zona de la Gabarra no hay ni sombra. Pero, pero, no se puede desconocer los problemas sociales gravísimos que hay. No se puede desconocer la carretera, para que te hagan una idea, antes de llegar a ese punto. Las carreteras son infames, pero es que la misma, la misma carretera, Cucutatibú, que antes era buena, es una porquería. Pero también hay un puente que se ha volado las FARC no sé cuántas veces, que es el que tiene en ese campo dos. Y es el que te poner a un batallón de ingenieros y verás que es imposible hacerlo. Mi opinión es distinta. ¿Cuál es su opinión? Yo coincido en una apreciación de María Victoria en el sentido de no confundir la dinámica social y su realidad con la otra realidad que es la dinámica del conflicto armado. Yo quiero en esto ser muy insistente, gravísimo, gravísimo. Y no solamente porque transgreda el derecho humanitario, sino porque no obedece a la realidad. Hay movimientos sociales de carne y hueso. Hay población movilizada. Hay un movimiento campesino, en este caso del Catatumbo, por no hablar de otras regiones, con tradición, con organización, con pasado de lucha, con capacidad religiosa. ¿Usted lo ve legítimo? Déjeme decirles una cosa muy amablemente. El movimiento campesino supera con creces el movimiento armado. Supera con creces la guerrilla del Catatumbo. Supera con creces el Frente 33. Supera con creces el gobierno de Catatumbo. Ah, pero el gobierno está totalmente dispuesto a hacer concesiones para que el Catatumbo se le hablaba. Hay que entenderlo en su autonomía, en su capacidad, en su realidad. No hay que estigmatizarlo. ¿Quién lo está diciendo? Es que el movimiento social es un movimiento político. La FARC son un movimiento político armado. Tengo que ir a la pausa. Ni siquiera se puede confundir y respetar la dinámica del movimiento campesino, en este caso, o indígena, o social, incluso con los movimientos partidistas. Bueno, usted puede ser supera con la marcha patriótica. Por favor. Vamos a debatir esos puntos que está creado por eso en la mesa. Vamos a la pausa. Por primera vez, después de más de 20 o 20 tantos años, se produce una cumbre, un encuentro entre dos comandantes históricos de las guerrillas en Colombia. Como le digo, es al gobierno y al ELN, a quien corresponde, tomar la decisión de iniciar los diálogos. Estamos ratificando nuestra disposición a acercar a... Regresamos a 360 grados. Ahí veíamos declaraciones de Pablo Catatumbo sobre el tema que vamos a estar viendo más adelante. Pero quería mostrarle lo que es la pancarta. Porque la pancarta que tiene ahí al lado, mientras él estaba hablando, es una pancarta que habla del Catatumbo. Los dos temas, en ese sentido, yo les pregunto a ustedes si están ligados o no. Yo le quité la palabra antes de ir a la pausa. Doctor Villarraga, la retomo, se la doy brevemente, para que usted pueda... Ahí está la pancarta, dice, el luto del Catatumbo es nuestro. Eso son declaraciones que dio Pablo Catatumbo. Le devuelvo la palabra porque usted mencionaba muchas cosas. Pero voy a ser también un poco más puntual y le relanzo otra pregunta. Mire, en este momento, una de las reivindicaciones más importantes que ellos están pidiendo es las zonas de reserva campesinas. Ese punto, ¿usted lo ve legítimo en las aspiraciones que tienen los campesinos de esa zona? ¿El Estado debe ser flexible frente a esa petición o no? Por supuesto que lo veo absolutamente legítimo. Por supuesto que lo veo incluso absolutamente necesario. Yo creo que es muy positivo para el país ampliar las zonas de reserva campesina. No porque se esté conversando en La Habana. Era una propuesta anterior de los campesinos del Catatumbo. Los campesinos del Catatumbo han negociado con este gobierno ahora, con el presidente Uribe antes, etc. Con el presidente Pastrana antes, con el presidente Santander antes, sin que nunca se les haya dado una solución de fondo a su problemática de tierra. Ahorita les ofrecen 140 mil millones de pesos en distintos programas en la zona. Eso nos lo presentamos. No ve la respuesta del dirigente campesino guasón y burlándose de Lucho. Vea, primero viene y dijo que 120 mil. No, incluso dijo fue 50 mil. Ahora que 120 mil. Van en 140 mil. Eso no es dinero para las necesidades que tiene el Catatumbo, 140 mil no es dinero. Es decir, ya digo, yo no se puede desconocer una cosa, yo creo que no son incompatibles. Es decir, el que para mí las FARC estén detrás, no significa, yo no niego la existencia, como dice usted, de movimientos campesinos. Además usted conoce mucho mejor la zona que cualquiera de los cuatro que estamos sentados, o cinco que estamos sentados aquí. Pero, o de los restos, vamos. Pero no se puede desconocer que las FARC están alimentando eso. Lo que pasa es que tienes que llegar a un acuerdo, decir, las FARC tienen que irse, o tienen que fedazar la violencia, porque si no todo el dinero que eches ahí no va a ser un problema. No, es que es un problema. El problema es las FARC. Si las FARC salen con seguridad, este mismo gobierno podría comenzar a trabajar. Ellos están, el primer punto de las reivindicaciones, estuve buscando, usted me desapareció. Son diez reivindicaciones. La primera es, zonas de reserva campesina, 392 mil hectáreas. Y es una zona para gobernar las FARC. No, pero estaría de acuerdo en que el problema es las FARC en la medida en que siempre se pone la disculpa de las FARC para no hacer lo que hay que hacer. Claro que hay que sacar a las FARC de ahí y claro que hay que lograr terminar el conflicto con las FARC. Claro que sí. Pero ese no es todo el problema. Digamos, allá en esa zona hay unas mafias tremendas también. El problema no es las FARC. Eso es lo que le dice. Hay otro elemento. No, no, no. Y digamos, y que haya todos esos otros factores de violencia en la zona no se explica por qué están las FARC ahí. Se explica por qué hay unas condiciones históricas de la zona que facilitan eso y sobre las cuales no hemos actuado. Y que siempre pretendemos que estigmatizando la protesta y diciendo que es que las FARC están ahí detrás, entonces no hacemos lo que hay que hacer. Yo quiero anunciarse el ALBA diciendo eso mismo. El ALBA, oígame, el ALBA dice que se está estigmatizando. Esto no es estigmatizar, esto es un hecho real. Pero miren lo siguiente, hay otro elemento que no lo estamos incluyendo. Esto es una zona limítrofe con un gobierno del ALBA, con un gobierno de la Coordinadora Continental Bolivariana. Y ese elemento también pesa. Entonces, aquí lo que tenemos es que enfrentar el hecho de que hay una zona con una banda terrorista muy poderosa y otras dos menos poderosas, pero igualmente peligrosas. Y en segundo lugar, una retroalimentación a esas tres bandas de un gobierno. Entonces, en su opinión, no hay negociación posible en este sentido del gobierno. Porque usted dice... No, porque es que las FARC quieren arrinconar y este es uno de los escenarios donde va a arrinconar al gobierno. Y lo va a arrinconar ahora, luego, no estoy haciendo de auríspice, estoy totalmente seguro por hechos objetivos, lo hará en Putumayo, es decir, en la zona limítrofe con el Ecuador. El problema de fondo es otro. Yo creo que el problema de fondo es claro. La viabilidad de la economía campesina. La posibilidad de una alternativa fuerte frente al narcotráfico y de viabilidad de la economía campesina. El presidente Uribe se equivocó. Él fue a Catatumbo. El gobierno Uribe negoció con esos campesinos y se equivocó. Porque su modelo era la agroindustria palmera. Y la expectativa de entrada agro-minera desde las multinacionales. Repetidos discursos del presidente Uribe puso el acento ahí y se equivocó. La clave de solución es la viabilidad de la economía campesina. Por eso muy bienvenido a una sociedad. Lo que no niega, desde luego otras alternativas. Pero ahí hay una economía campesina y hay una población campesina que ha sido invadida. Pero eso es darle autonomía, eso es darle a todo lo que están planteando. Pero ¿sabe qué le digo? Que yo no soy tan partidaria de inundar el país de La Palma como todo el mundo, pero le cuento que los proyectos que hay alrededor, cerca, digamos, entre Campo 2, La Azul y todo eso, de Palma, la gente estaba muy contenta. Y hay gente, a mí me dijeron cultivadores de coca que dejaron porque por fin vieron un proyecto productivo. Es decir, que a mí me llamó la atención. Eso fue hace unos meses que estuve por allá y me sorprendió porque es el primer producto que me dijeron la primera vez que vemos algo real que nos compensa. Y estamos haciendo cosas alternativas. Por ejemplo, en esa época, ¿qué pasó? Pues que tumbaron el puente, que después... Es decir, hay problemas de lado y lado, pero yo sí creo... Ustedes creen que en el macro lo que hay, porque evidentemente este gobierno... Pero el pan con gernos es la solución ya. Tiene que negociar. Y negociar es bajo unos estamentos y hay un equipo compuesto. Ese equipo está encabezado por Lucho Garzón, alto consejero para el diálogo social. Estado, porque ya está instituido por todas las partes. En este caso, insiste el señor ministro del Interior, Fernando Carrillo, en decir que él lidera y que él no acepta que le impongan los campesinos quien debe liderar el equipo. Sin embargo, pues, usted lo mencionó... ¿Se le dieron a mandar un avión? ¿Se le dieron a mandar un avión? No, pero le pueden mandar al padre, a San Francisco primero. Entonces, es un error. Y tampoco lo van a aceptar. Entonces, es un error. Porque es que el tema de las zonas de reserva campesina es un tema estratégico. Y eso es imposible. Ese es un hecho en donde la negociación de La Habana va a entrar en confrontación antagónica. ¿Usted lo ve de la misma forma? No, 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 yo sí quiero insistir en que son zonas donde hay que dar soluciones. No creo que o la solución es la agroindustria o la solución es la economía campesina. Todo depende en qué territorio se está... Pero estaría bien un interlocutor que no quiere hablar. ...en qué territorio se está parado. Bueno, pues bueno, me parece que... O sea, no quisiera... No sé si Lucho lo habrá hecho bien o mal. Me parece que... Al parecer no lo hizo bien porque le están diciendo que no quieren hablar con él. Me parece que... Pero no creo que el asunto sea juzgar si Lucho lo ha hecho bien o mal. Me parece que ellos están... Lo que está buscando esta gente es un interlocutor que sea válido con ellos. Francisco primero tal vez no, pero... Bueno, no hablemos de Francisco primero. Pero están buscando un interlocutor que consideren válido. Y claramente, y seamos honestos, qué decisión estratégica o importante toma Lucho Garzón en el gobierno. Precisamente. Pero a mí me voy a dar una noticia que acaba de salir en Prensa Rural. También es un sitio de información. Ya hay aceptados dos moderadores. José Noé Ríos y Juvencel Duque. A mí me parece muy bien la dinámica que está tomando. Porque veamos que, desde luego, aquí hay una discusión de fondo. Hay una discusión de fondo. Porque es que el modelo no puede ser la infraindustria. Y el modelo no puede ser profundizar la crisis del campesinado. Es un modelo mixto. Y es un modelo de muchas alternativas. Es un modelo... Que es precisamente lo que no se ha dado. Ni en esa región ni en otra. Y en eso hay que revisar políticas. Lo segundo. Muy bien que se supere el tratamiento de violencia. Y que se pase un tratamiento de diálogo y concertado. Porque el problema no es solo las FARC, por favor. El ejército ha cometido errores. Ahí hay muertos. Ahí hubo uso indebido de la fuerza pública que habrá que investigarse. Ahí ha habido atropello. Si se quiere el término de la violencia, ahí ha habido una tradición también de violación de los derechos humanos y compromete al Estado a fondo. De resagüe, los urabeños. Allá aparecieron las águilas negras. Luego llegaron los rastros. No, pero digamos que en este momento lo peor... Los años de violencia paramilitar han sido espantosos. Y en Cúcuta siguen. Y han sido espantosos. Es decir, los muertos en esa época yo creo que se han multiplicado al infinito. Una vez que se fueron los paracos, ¿qué se fueron de la zona? Y se quedaron en Cúcuta. Pero digamos los que ya trabajan con las mafias, incluso con Megateo y con todos. Pero ahora los que están, el factor de violencia ahora son las FARC. Más que incluso los helenos, porque los helenos están ahí porque las FARC les permiten estar. Y yo sí no puedo dejar una constancia. ¿Cómo así que el ejército es de asesinos? Esa es la pancarta de las FARC. Pero yo estoy absolutamente convencido de que si algo está bien regulado es el uso de la fuerza por parte de la policía y del ejército. Y con controles de toda índole, sobre todo sociales. De manera que olvide... Si tiene una acusación directa de una orden injusta y criminal de algún oficial, dígala. Yo no creo que nadie está haciendo eso. La afirmación que has dicho, la has dicho tú y esa afirmación aquí no existe. Y me reitero en mi afirmación. Que el ejército ha usado a la fuerza fruta. Tiene una tradición de violación incluso masiva y sistemática en algunos momentos de los derechos humanos que controla. Miren, me queda un minuto y quiero contestar esta pregunta. La entrada y la actuación de los paramilitares se dio en condiciones de alta militarización. En este momento, en este momento, el presidente se encuentra en condiciones de guerra sucia, de corrupciones criminales, de las FARC y de los paramilitares. De complicidad. De caso de cuotas de los paramilitares. Y de complicidad. Y de complicidad. Pagaban la cúpula de los militares. Pagaban la cúpula de la policía. Pagaban y controlaban la fiscalía. La conclusión, como yo creo que aparte de que sí hay una realidad social que necesita una urgencia, digamos una intervención urgente. Aparte de eso, creo que es de una solución muy complicada para el gobierno porque están metidas las FARC detrás. Y creo que lo están utilizando esta protesta. Los campesinos han pedido que el interventor sea el presidente Santos. El presidente Santos está volando a Suiza. Entonces, en este momento, la gran pregunta que se formula en muchos... No, ya aceptaron que sea José Noé Río. Pero si el gobierno finalmente... Y ahí están los negociadores. Yo le diría una cosa a los campesinos del Capadatumbo. Miren lo que pasó con los indígenas NASA del Toribio. Crearon cuatro comisiones pendejas y no han hecho absolutamente nada. Y eso es lo que va a pasar por ahí. Con ellos. Déjenme las suyas para tener del otro lado de la mesa sus conclusiones también. Veinte segundos. No, no. Yo digo que lo que hay que hacer es terminar el conflicto con las FARC y empezarnos a ocupar de aquellas cosas donde se requiere hacer cambios de fondo en los territorios. Y esa es la realidad de este país. Hay muchos territorios... Nos quedan años. Pues nos quedan años, pero hay que empezar. Yo digo tres cosas muy sencillas. Digo la propiedad. Bienvenida la desmilitarización del conflicto. De toda desmilitarización. Ni abuso de la fuerza pública, ni interferencias de la guerra. Allá lo que se necesita es mucha militarización. Y bienvenida la actitud de alto perfil y de diálogo del gobierno nacional. Y bienvenida una cosa bastante importante. La inversión capitalista en esa zona. Que parte de la base de una presencia del Estado. Es decir, la fuerza legítima del Estado representada en policías y soldados. Y de lo contrario no seguiremos teniendo pobreza y violencia. Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a hablar de una nueva alianza estratégica que estaría gestando en Cuba entre las FARC y el ELN para hablar de un solo proceso de paz. Ya regresamos. La solución al conflicto interno de nuestro país por las vías del diálogo pasa por la ineludible necesidad de adelantar conversaciones con toda la insurgencia colombiana. Una asamblea nacional constituyente sería un mecanismo idóneo por cuanto convocaría a nuevos y auténticos consensos construidos con la más amplia y plena participación de la sociedad. Para que dicha asamblea nacional constituyente cumpla los objetivos de asegurar la paz y la justicia social para los colombianos debe contar con la participación representativa de la insurgencia y la participación democrática de todos los sectores que integran la nación. Regresamos a 360, Timochenko y el comunicado. José Abdulio, cuando usted escucha ese comunicado, ¿cómo le parece llevar al ELN? Por supuesto el ELN ha tenido y ha querido acercamientos para un proceso de paz. El gobierno también ha pensado en la posibilidad, pero que sea las FARC el que diga, mire, ya nos sentamos, ya hablamos y vamos para adelante. ¿Cómo lo vio usted? El ELN y las FARC comprometidos unidos en el mismo objetivo de alcanzar una sociedad democrática incluyente, soberana y de paz, invitamos a todo nuestro pueblo a trabajar unido y a movilizarnos en la dirección. Y es una movilización dentro de nuestra América, es decir, dentro de los programas del ALBA, y es una movilización violenta. Es decir, lo que han logrado con el proceso de paz, que para mí, comillas, que es una necedad, yo por eso creo que hoy Juan Manuel Santos es Juan Manuel el necio, simplemente relegitimó, reforzó. Estamos, por ejemplo, teniendo hoy la mejor posibilidad de conocer los puntos de vista de las FARC porque ha mejorado extraordinariamente sus páginas web. Si usted va hoy al meta, a la zona del despeje, solo hay una emisora, que es la emisora Revolución dirigida por Joaquín Gómez. Y los países vecinos están tratando hoy a las FARC y van a comenzar a tratar de leer... Usted menciona una palabra, usted dice que eso es una alianza violenta, eso es violenta. No es para ninguna actividad pacífica. Usted es totalmente distinto y cómo va a ser... Mi punto de vista es otro. Es que no es punto de vista lo que dice el documento. Yo hago eco y he sido copartícipe de muchas voces desde el ámbito de la sociedad civil, desde el ámbito político, que hemos reclamado que pronto se dé el proceso de paz también con el ELN. ¿Usted cree que debe ser en la misma mesa o ya en este momento, como se está adelantando con las FARC, debe ser un proceso aparte? No es la discusión de fondo. Sin duda alguna, uno sospecha para bien, y lo felicito anticipadamente al gobierno Santos, si ya se viene adelantando quizás discretamente un entendimiento con el ELN. Hay cosas que podrían indicar que así sea. Sobre la mesa tiene que haber puntos para sentarse a negociar, es decir, o bajo la misma política con la cual se sentaron con las FARC, que es discreción, no se negocia nada hasta que todo esté negociado, puntos básicos, o va a ser la misma agenda que se está llevando en la mesa. Es muy posible que ya exista entendimiento discreto entre el gobierno y el ELN, que creo que es una noticia muy positiva para el país, muy positiva para las posibilidades de la paz. Sería un error gravísimo para Colombia darse el lujo de hacer un proceso de paz que va en general por muy buen camino, ya ha dado un paso importante, después de 10 años de intento de solución militar por la vía militar, finalmente no se consigue. No obstante avances militares indudables conseguidos durante los gobiernos de Uribe, pero yo creo que a ese avance favorable, si se suma, es más, un gran error histórico sería marginar la posibilidad del proceso de paz. Yo creo que el ELN está haciendo muchos méritos, no hace sino secuestrar todo el tiempo, hace poco en Arauca una señora de 82 años, la semana pasada a otros señores, está secuestrando, haciendo caja todo el día, y como en este gobierno se les parece estupendo porque aquí no hay ninguna condición previa para negociar, sencillamente mientras más violento eres, más argumentos le das para sentarte a negociar. Y hace poco mataron a 11 policías, tiene a otro policía en su poder, a nadie le importa, antes los gobiernos tomaban la vocería de los secuestrados, ahora hay que esconderlos debajo de la mesa, entonces yo sí creo que el gobierno va a correr a negociar porque está haciendo méritos, y si mañana mata a 50, pues mejor para negociar, pero yo no permitiría, los dos en la misma mesa me parece peligrosísimo. Cuando al menos no puedes con el enemigo, divídelo, es decir, dejar los unidos me parecería un error, ya me parece un error lo que están haciendo en Cuba, la bajada de pantalones permanente del gobierno, pero creo que los dos juntos sería mucho peor, el gobierno negociaría peor, pero que se están dando las condiciones todas, va haciendo todas las salvajadas. ¿Y la gente sería la misma? Ah, no, lo que quiera, la hoja en blanco, la hoja en blanco. La gente es el alba. No, no sé si el alba, la hoja en blanco, lo que quiera. Sí, el alba. ¿Usted lo ve? No, 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 pues, o sea, yo no he visto al gobierno diciendo que va a negociar ya con el ELN, digamos. No, yo digo lo que dice él, que es el secreto. No, y el tema del secuestro, precisamente, ese es uno de los temas y es uno de los asuntos que tiene, digamos, al gobierno, que ha retenido al gobierno de negociar con... ¿Por el canadiense? Bueno. ¿Por el canadiense? Porque colombianos los está secuestrando la FARC y los tiene secuestrados y al gobierno no le ha importado. Y al gobierno no le han importado los colombianos. O sea, no voy a entrar en esa discusión porque no creo que tengamos como argumentos para decir que el gobierno tiene un interés o el otro, no me parece. Lo que me parece evidente es que el gobierno no ha entrado a negociar con el ELN por el tema de unos secuestros. Eso es así. No, porque con la FARC está negociando con secuestros. Ahora, independientemente de eso, a mí sí me parece que es muy importante que hay una oportunidad de cerrar el conflicto con un grupo guerrillero. Pero ojalá podamos cerrar la... ¿Usted tiene la oportunidad con los dos? Yo creo que si se da la oportunidad de hacerlo con los dos. No sé si en la misma mesa o no en la misma mesa, tal vez estaría de acuerdo en que sentarlos en la misma mesa puede ser bastante complicado. ¿Qué están buscando los dos? ¿Qué buscan los dos al buscar esta alianza? Es decir, buscan hacer presión al gobierno... No, yo creo que están presionando al gobierno. ¿Con una constituyente? Me parece que hay una presión al gobierno para que... Primero, para que el gobierno se siente a negociar con el ELN, porque el gobierno, digamos, sí, pueden haber habido conversaciones, pueden haber habido, digamos, mucha... Pero lo cierto es que el gobierno no está sentado en este momento con el ELN negociando como tal, ni hay una gente... No lo sabemos, no lo sabemos, porque el presidente dijo que empezó el 7 de agosto del 2010 en secreto. ¿Por qué no lo invitan a mi gateo? En ese esquema, ¿por qué no lo invitan también? Ya lo rastrojó. No es necesario y tú lo sabes muy bien por tres razones. Primero, porque tú sabes que ya se hizo, de las cuatro guerrillas históricamente existentes en el país, la Pascun 2, y fue exitosa. Y tú la conoces. La paz con el M19 y con el EPL fue exitosa. Que haya quedado una pequeña disidencia con el M19 que se llamó Batman Cayón, que actuó algunos años entre Caquetá, entre Valle y Cauca, y que hayan quedado algunas pequeñas fracciones disidentes con el EPL fueron una realidad. Que la única que queda es esta de norte de Santander. Y que ha entrado igual al ELN y a las FARC, entonces usted por qué nos distingue. Pero ¿qué diferencia hay entre esas disidencias y la FARC y el ELN? Lo que te quiero decir es que recordemos que ya el país consiguió dos pactos de paz. Dos pactos de paz en las guerrillas. El mismo trato universal. Y conseguimos otros dos pactos de paz. El año pasado, entre las partes, a través de la firma de plenipotenciarios. Eso es lo que el gobierno está dispuesto a discutir y nada más. Cualquier otro tema que propongan las FARC por fuera de esta agenda, entendemos que hace parte de su ideario y que pueden someterlo a la consideración de los colombianos si hacen el tránsito a la democracia. Esas declaraciones del jefe negociador del gobierno lo ha dado en muchos momentos. Sin embargo, las FARC siguen pidiendo. Y siguen pidiendo por fuera de esos cinco puntos. Ustedes dirán si eso es para hacer presión, para sentarse más fuertes en la mesa, por las razones que sean. La pregunta fundamental es que hay dos puntos ahora. Uno es el tema que volvieron a sentar sobre la constituyente. Y el otro volvieron a insistir sobre correr el plazo de las elecciones. En esos dos puntos ha sido enfático las FARC y los ha vuelto a sentar. Ahora se está negociando participación política. Ahora llega lo del ELN. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? Tiene más coherencia las FARC que el gobierno en ese punto. Porque es que la ratonera de ese documento de La Habana sí es evidente que es la refundación de Colombia. Entonces, se meten en la ratonera y ahora se están asustando. Y como comienzan las elecciones en noviembre, entonces ya están poniendo algunas, dijéramos, fisuras que les permitan salirse. Pero la verdad es que las FARC, en el documento que hicieron firmar, porque es un documento que firmaron estos señores. Pero es un estado de 5 puntos. Pero es la refundación de Colombia que, perdón, es que me perdí en lo que está diciendo. El documento, dijéramos, el documento de La Habana tiene un apartado que es un preámbulo en donde se dice que Colombia va a ser no reformada ni transformada, sino que se va a reconstituir, se va a refundar. ¿Usted cree que desde el inicio sabía que el camino era la constituyente? No, no la constituyente. Tengo que ir a la pausa y les doy la palabra de inmediato a ambos para que puedan refutar sobre lo que ha dicho José Luis Luis. Vamos a la pausa y regresamos. Los máximos comandantes del Ejército de Liberación Nacional ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP, comunicamos a los integrantes de las dos organizaciones, a sus masas organizadas, a sus simpatizantes, al pueblo colombiano y a la opinión pública nacional e internacional que en algún lugar de la patria hemos celebrado una reunión cumbre en medio de un fraternal ambiente de unidad y camaradería con el propósito de fortalecer los avances del proceso unitario del movimiento guerrillero y revolucionario de nuestro país. Regresamos a 360, será parte del comunicado. Álvaro, le doy la palabra y le agrego un componente. La última encuesta, GALU, estamos hablando del tema de participación política. 70% de los encuestados apoya el proceso, 80% en contra de la participación política de las FARC. Pero escucha, tú leíste lo que decía Márquez en una entrevista que ha hecho ahora. Anótelo. Que eso es todo... Con Botero. Sí, con Jorge Enrique Botero. Siempre es manipulación de los grandes medios, manipulación del gobierno, es decir, porque ellos son una organización, para que si alguien no lo ha leído, amada por el pueblo, amada por el pueblo. Mira, en primer lugar hay un debate nacional importante que yo en principio saludo mucho. Bienvenida a la política, cuando la política pretende precisamente suplantar la guerra, suplantar la violencia. La vida política creo que es un aliciente. Qué bien tener a las FARC hablando de política. Y ojalá se haga pronto la mesa con el ELN. Y coincidan estos dos procesos de paz. A mí no me asusta la propuesta constituyente. ¿Te entreguen las armas? A mí no me asusta la propuesta constituyente. Porque, por supuesto, estamos hablando en el terreno de la política. Por fortuna, hay una agenda convenida. Hay un temario de seis puntos. Mira, yo le voy a dar una interpretación positiva. En el imaginario, y hablo del país, de las guerrillas insurgentes, y de los procesos de paz, el tema de la constituyente ha estado en el negocio. La constituyente del 91 no se debió sólo a los procesos de paz, pero se debió también a los procesos de paz. ¿Usted lo ve como una finalidad? Es decir, ¿se va a llegar a la constituyente si el gobierno en este momento diga que no? Las FARC y el ELN en ese momento quedaron por fuera de ese proceso constituyente. Las FARC no es de coyuntura. Las FARC propuso la constituyente directamente en pronunciamiento de Marulanda en el año 97. Y el ELN propuso la constituyente en el año... Pero entonces, ¿usted cree que el gobierno debe... Inclusive yo no estoy proponiendo la constituyente. Lo que quiero es llevar la discusión a otro terreno. Cuando se discute participación política, esa podría ser una opción. A mi juicio quizás no la más indicada. Quizás es más indicado un plebiscito. ¿Qué dice usted? Yo creo que una constituyente sin duda es una caja de Pandora. Es algo realmente... Y me parece que las FARC también tenían una serie de inamovibles en temas agrarios que ya con la primera... Digamos, con el primer envión del preacuerdo que ha habido, donde ellos ya se bajaron de temas que eran inamovibles para ellos. Entonces, a mí me parece que el punto aquí y que me parece que es lo razonable es que están buscando una garantía. Obviamente que necesitan una garantía. Si van a dejar las armas, que es lo que todos deseamos... ¿Por qué no lo van a dejar? Perdón. Bueno, no lo han dicho, no lo han dicho, pero ya empezaron a hablar de ello. Ya empezaron a hablar de ello y ya empezaron a decir, hay un modelo, nos guste o no, pero ya empezaron a... Es que antes ni siquiera hablaban de ello. No, es que vamos a... No, yo creo lo que dicen. Perdón un momento, José. Yo creo lo que dicen. Yo creo lo que dicen. No creo lo que nos gustaría que dijera. No, yo creo lo que dicen. Ellos han dicho desde el primer momento... Pero es una negociación. No, es que no hay ninguna... Perdona, es que aquí no hay ninguna negociación. Aquí no ha habido ninguna negociación. Aquí las FARC dicen A y el gobierno firma A. Las FARC dicen B y el gobierno firma B. Eso es falso. No ha habido todavía. Eso es falso. Yo no he visto negociación porque resulta que los puntos conflictivos los han dejado para el final. Entonces no hemos acordado nada. Perdona, no se ha acordado nada de momento. Cuando se acuerde, ojalá me equivoque. Pero ojalá me equivoque en la negociación. No en que no vaya a la cárcel. Y ojalá... Es que no se ha acordado nada. Es que no se ha acordado, punto. Porque hablar de un punto, 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 punto. Eso me pasa auténtico necesariamente. Es una negociación. A que se cierre la guerra y a que... Pero es que esa es la diferencia entre... Había de la suerte. Ya la fura de desarme... Siempre ellos soslayan lo que dicen las FARC. Porque no quieren oír a las FARC. Pero a las FARC hay que oírlas. Y quienes han hablado son las FARC. Y quienes dirigen este proceso son las FARC. Y las FARC lo dijeron de una manera nítida y sobre todo inteligente. El preámbulo debe convertirse en un documento. Parte del bloque de constitucionalidad de este país. Con eso lo dijeron todo. Pero además, les recuerdo esto a Hassan. Ellos hablan como de unos políticos incomprendidos. Como unos políticos a quienes de pronto el pueblo colombiano no ha escuchado y no le ha dado oportunidad de actuar. Estamos hablando de criminales que han masacrado mucha gente. Pero se está negociando participación política en este momento. Y se está negociando participación política. Como se ha negociado en muchos otros procesos de paz en el mundo. Cosa que es absolutamente inaceptable en cualquier escenario. Tanto de los derechos humanos como del derecho internacional. Ustedes no tienen pueblo. No, es que la diferencia es que yo no comparo con otros procesos del mundo. Porque es que las FARC no tienen pueblo. Es decir, las FARC, la única fuerza, la única razón por la cual se está negociando con ellos es porque no se les puede meter presos. Es decir, porque son muy fuertes y no se les puede meter presos. Entonces, la única fuerza que tienen ellos. El único argumento es la fuerza de sus bombas, de sus miras antipersonas, de sus secuestros, de sus extorsiones. Esa es su fuerza. Esa es su caudal electoral es ese. Hay tres temas que aunque son relacionados... En Sudáfrica hay otras cosas. Hay tres temas. En el INAH es otra cosa. En primer lugar, el tema de la participación política. Aquí hay un debate, es claro. Y yo lo digo con toda claridad y lo sustento. Las guerrillas son de carácter insurgente. Son de carácter político. Y un pacto de paz va a llevar a su participación política. Las exguerrillas son gobierno en Salvador. Son gobierno en otros países de América Latina. Y podrán ser gobierno. Son gobierno en la alcaldía de Bogotá. Y no nos asustemos de eso. Es propio de un pacto de paz. Tema instinto. Las vallas de Pacho que lo dice todo al respecto. Desde luego que personas comprometidas con graves crímenes habrá aplicación de justicia. Y habla justicia transicional. Y no es un tema absolutamente contradictorio. Y está considerado bien. Todo el secretariado de las FARC ha firmado órdenes de impulsión o asesinato. Y tercer elemento que aquí quedó en el aire. El tema del desarme. Desde luego que tendrá que llegar a un tema del desarme. Pero si las FARC dicen no le entrego las armas al Estado y al gobierno, el EPL no se las entregó al gobierno. ¿A quién le entregó las armas el EPL? A la Asamblea Nacional Constituyente. Con un concepto. Pero usted volvió a la Constituyente. A la nueva institucionalidad. A la nueva institucionalidad. Y fueron comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente con vendedores internacionales. ¿Qué quiero decir? La forma del desarme habrá que convenirla. Y tendrá que darse la desactivación de las armas y el desarme. Deme sus conclusiones sobre este punto, María Victoria, en 20 segundos. No, yo claramente creo que lo óptimo es que logremos cerrar el conflicto. ¿Con los dos actores? ¿Con los dos actores? Con los dos actores. No sé en qué condiciones, si conjunto o no conjunto. Pero obviamente lo que más le conviene al país es que logremos que estos dos actores dejen las armas y que en lugar de las armas utilicen las vías de la democracia y de la política en Colombia para poder... para hacer política. Deme sus conclusiones en 20 segundos. Bajo nivel de responsabilidad ética para un demócrata. ¿Cómo así que gente que tiene delitos de lesa humanidad como los que ha cometido la Alfar? Todo el secretariado. Ahí no se excluye absolutamente nadie. La muerte de Guillermo Gaviria y de Echeverry Mejía. La muerte de los diputados. Eso fue a órdenes del secretariado. Y su secuestro además. Y la posible masacre de Ingrid Betancur si se hubiese volado, etc. Eran órdenes del secretariado. Dice que serán bienvenidos al Congreso de la República y a dirigir los destinos de Colombia. Bueno, sí tenemos muchos congresistas paramilitares y los comunes. También. Entonces, para eso estaba la noticia. ¿Eso les parecía bien? No, no. Eso no nos ha parecido. Porque ellos están en este momento en cárceles de los Estados Unidos. Dígame 20 segundos sus conclusiones. Mi conclusión es que el país está entrando en un proceso de paz y hay que hacer todo lo posible con él. Que no significa impunidad frente a los más graves crímenes. Pero que tampoco significa las posibilidades de inclusión política. No solo para las FARC. Allí hay sectores sociales, regiones y alternativas políticas desde esas zonas profundas afectadas por la guerra. Salud. De las condiciones. Que ya está inventado. Y que además tenemos una experiencia que podemos corregir, que se cometieron muchos errores y se llama Ley de Justicia y Paz. Quien quiera dejar las armas, bienvenido a la Ley de Justicia y Paz. Y corregiría si fuera fiscal general los errores que se han cometido porque tú no puedes procesar dos mil y pico personas. Pero ahí ya está inventado. ¿Quiere usted la paz? Buenísimo. Además la paz la queremos todos. Y los únicos que no la quieren son ellos. Porque qué facilísimo. Deje las armas, métase a Justicia y Paz. Como le están haciendo agoteo, como le están haciendo sus tropas, agoteo y muchos comandantes, que son los que quieren la paz. Se someten a Justicia y Paz. Ocho años de cárcel y señor, nosotros le ayudamos a reintegrarse a la sociedad. Pero ir al Congreso, un tipo que lo único que tiene las manos manchadas de sangre y que sus únicos argumentos son las balas y las bombas, me parece indignante para un país. Pero ya le digo, Ley de Justicia y Paz. Está inventado. Que es un éxito la Ley de Justicia y Paz. No, corrigiendo los errores. Ah, no, y gracias. Y la selectividad. Ahí está la elección. No, y sabes lo que propones tú. Como ha sido. Gracias por la presentación. Y se han cometido errores, la impunidad total, que es lo que propone este partido. No, y bienvenido. Gracias. Aplausos. Serán aplaudidos Megateo o Timoshenko como presidente del Congreso de la República. Asunturio, gracias por aceptar la invitación. Y Maravíctora Llorente, gracias por aceptar la invitación. A usted, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.